Hola y bienvenidos. Este es el tercer vídeo que vamos a dedicar al tema 17 de EBAU en la región de Murcia, impresionismo y post impresionismo. Focalizaremos en él nuestra atención en el post impresionismo. El periodo que comprende los últimos años del siglo 19 y los comienzos del 20 hasta la aparición del cubismo se conoce como la etapa post impresionista. Se centra en una serie de pintores que partiendo del impresionismo derivaron hacia una pintura muy personal que son el preludio de movimientos pictóricos posteriores en el siglo 20. En la última fase del impresionismo los pintores en su afán por captar la luz natural habían ido perdiendo la sensación de volumen, dibujo y el sentido del espacio. Así el post impresionismo trae consigo una recuperación de la importancia del dibujo, de la preocupación por captar no sólo la luz sino también la expresividad de las cosas y de las personas iluminadas. Su trascendencia para la evolución del arte es casi mayor que la de los impresionistas. Vamos a mencionar algunas características de esta fase. La primera como hemos mencionado ya, la construcción de la forma, el dibujo, la expresividad de los objetos y de las figuras humanas. También la conciliación entre el volumen y lo estético. Se tienen en cuenta las formas geométricas para la construcción de los cuerpos. Se utilizan colores que contrastan para definir planos y formas. Uso de colores puros con gran carga emotiva. Creaciones imaginativas a base de pinceladas cursivas que intentan expresar la angustia y el desconsuelo interior. Interés por lo exótico y los bajos fondos. Las composiciones son simples y estáticas y se busca la armonía entre las zonas cromáticas que están cerradas en perfiles bien definidos. Reciben influencias fundamentalmente, ya lo hemos dicho, de los impresionistas, de los neo-impresionistas como Seurat o Signac, de la estampa japonesa y de las culturas exóticas de Oceanía, especialmente en Gauguin. Vamos a estudiar tres pintores fundamentales que fueron Cézanne, Van Gogh y Gauguin. Empezaremos por el primero de los que hemos mencionado, Paul Cézanne. En su pintura se recupera el volumen gracias a la geometría, el dibujo y la definición de las formas mediante pinceladas que han sido llamadas constructivas. Todo ello sin renunciar al color de gran intensidad, a los contrastes y a las sombras coloreadas. En sus cuadros se potencia el primer plano y realiza pequeñas distorsiones, especialmente en sus bodegones, donde utiliza más de un punto de vista. Fue el punto de arranque del cubismo y también influyó en pintores como Matisse. Su especialidad fueron los paisajes y los bodegones. Las representaciones de sus cuadros se basan en las figuras geométricas correspondientes. Así, en este bodegón, manzanas y naranjas, las esferas de las naranjas y de las manzanas se distribuyen por la mesa, rodeadas de unas telas con intensas tonalidades. El color es el que define el volumen. En cuanto a la luz, sí se vincula con el impresionismo. Cézanne ha recuperado la forma que se estaba perdiendo en los últimos cuadros de Monet y había llegado casi a la abstracción a finales de siglo XIX. Gauguin ejemplifica de una forma muy particular este estilo. Dejó una vida confortable en Francia para trasladarse a Tahití, donde pintó sus famosas series de mujeres tahitianas. Se inicia como pintor con el impresionismo, pero deriva su estilo de una forma muy personal y destaca por el uso expresivo que hace del color, con tonos fuertes y muy vivos, muchas veces arbitrarios, que dispone en grandes planos delimitados por líneas curvas. Tiene dos temas preferentes, el mundo exótico y el primitivismo de Bretaña. Entre sus obras destacamos Cuando te vas a casar. El propio Gauguin consideró este cuadro como una de sus obras fundamentales. Aparecen en él dos mujeres muy asentadas en el espacio, como pesadas estatuas, aisladas la una de la otra, en un paisaje muy simplificado, a base de colores planos, verde, amarillo y azul. La última de las figuras que vamos a tratar es la bien conocida de Vincent van Gogh. Su pintura se caracteriza por las figuras y paisajes de formas serpenteantes y flamígeras que traducen su fuego interior. Es un apasionado del color, como vehículo para expresar las depresiones, las angustias que padeció. Su pincelada es muy característica, sinuosa, cursiva y espesa. Los colores son a veces agresivos, con contrastes no frecuentes. Amarillo sobre naranja, por ejemplo. Su expresión artística fue en gran parte terapéutica. Destacaremos entre sus múltiples cuadros la noche estrellada, una de las más vigorosas y sugerentes que realizó. En ella muestra la naturaleza con una fuerza impresionante. El tema es la vista desde la ventana donde se encontraba en Saint-Rémy, un sanatorio mental en el que estuvo ingresado múltiples veces. La luz nocturna le había producido siempre gran fascinación. En este caso, trata a las estrellas como puntas de luz envueltas en un halo luminoso alrededor. Y lo hace con una de las pinceladas más personales de la historia de la pintura, un trazo a base de espirales que dominan el cielo y los cipreses de primer plano. Al fondo, la silueta de un pueblo con la larga aguja de la torre de la iglesia presidiendo el conjunto. Las líneas del contorno de los edificios están marcadas con gruesos trazos de tonos oscuros, igual que las montañas. Los tonos que Van Gogh utiliza son comunes a todas las obras de esta primavera del 89, malvas, morados y amarillos, que muestran el estado de ánimo eufórico del artista, aunque da la impresión de predecir la grave recaída que tendrá en el mes de julio. Y con esta impresionante obra terminamos este tema que deja abierto el camino para el arte del siglo XX. Gracias por haber llegado hasta el final del vídeo. Nos vemos en el próximo. Hasta pronto.